La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días PASA Que Bueno, cuando Jesús PASA Por Ejemplo PASA POR LA CIudAD PASA POR ESTE LUGAR Que Bueno, cuando Jesús PASA Y ésta puede ser suceder su noche Que Jesús está PASando por donde usted está Puede ser la oportunidad usted De acercarse De acercarse a Jesús Porque este varón Este varón rico Dice la pasión de muerte palabra del Señor que procuraba ver quién era Jesús, procuraba este hombre porque venía una multitud con Jesús, pero había un problema, había un problema en este hombre, el problema era que era pequeño a estatura, entonces la multitud no lo dejaba ver a Jesús, pero él quería ver quién era Jesús, había oído, había sentido hablar quizás de Jesús, pero él quería verlo, tenía una necesidad, había una parte de su vida que no había sido llenada con la riqueza, no había sido llenada realmente con su trabajo, justo y justamente que él se había enriquecido, pero procuraba ver quién era Jesús, y dice que era pequeño de estatura este hombre, y al ver la grande multitud se acercó, pero la multitud no lo dejaba ver, la multitud que iba con Jesús, no lo dejaba ver a Jesús, ese es el problema que había en él, ahora hay un problema quizás en su vida, yo no sé cuál será el problema que hay en su vida que no lo deja ver a Jesús, yo no sé cuál será el problema que a esta hora de la noche no le deja ver realmente la bendición que Dios tiene para su vida, yo no sé cuál será tu problema, será la estatura no creo que sea, cuál será el impedimento que no te deja ver a Jesús, y Jesús ya se ve, porque dice que Jesús iba pasando por ahí, y Jesús a esta hora de la noche está pasando por ahí, por donde tú estás, por ahí donde tú me estás abierto, por ahí está pasando Jesús, y este hombre, este hombre tenía un problema, había un impedimento en su vida, claro, era pequeño de estatura, y no podía verle, la multitud era que era el impedimento, para ver a Jesús, dice que corrió delante y subió a un árbol psicomoro para verle, porque había de pasar por ahí, se adelantó, se fue adelante, corrió porque él quería ver a Jesús, él quería ver, porque necesitaba, tenía una necesidad este hombre en su vida, y corrió adelante, porque Jesús iba para ese lugar, entonces él corrió, corrió adelante, se subió a un árbol, y allí lo esperó, allí lo esperó, se subió ese árbol, esperando, yo me imagino en ese momento, este hombre, subiendo al árbol ahí, y entre medio de las ramas, viendo el que venía a la multitud, esperaba, en qué momento podía ir a verlo, a ver en qué momento se acercaba a Jesús para poder verle, porque él, él quería verle, necesitaba verle, a Jesús, pero dice la palabra que cuando llegó a ese lugar, la multitud, y Jesús ahí caminando con sus discípulos, con la grande multitud que le seguía, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, dice que Jesús mirando hacia arriba, cuando Jesús llegó a ese lugar, donde estaba este hombre, saqueo, Jesús venía caminando con una multitud, cierto, pero Jesús mira, mira hacia arriba, hacia donde está el árbol, Jesús nunca lo había visto, no había sentido hablar de saqueo, Jesús no le conocía ni en carne, no sabía, Jesús nunca lo había visto, nunca lo había visto hasta que, pero él sabía realmente cómo se llamaba, él sabía realmente en la condición que estaba, la necesidad que había en su vida, él lo sabía, el carne no lo conocía, pero sabía realmente lo que estaba sucediendo en su vida, dice que cuando llegó a ese lugar, él conociendo realmente, sabiendo realmente el nombre de este, este, este varón, lo llama por el nombre, lo llama por el nombre, y le dice, saqueo, le dice, me imagino cuando, cuando le ha dicho saqueo, me imagino ese momento, ahí reconoció realmente que era un profeta, que era el nombre de Dios, el maestro, ahí reconoció realmente que, que, que lo conocía, que sabía realmente su vida, porque lo llamó por su nombre, le dijo saqueo, date prisa, porque hoy es necesario, me lo puedo indicar, hoy, entonces cuando, cuando, cuando le llama, Jesús a, a saqueo, le dice que, hoy es necesario que yo pose en tu casa, como el Señor te dice a esta hora de la noche, hoy, hoy es necesario que yo entre en tu casa, quizás, querés ver un cambio, querés ver una transformación, querés ver en tu vida, porque la vida que estás llevando, no es vida la que estás haciendo, y querés ver, la mano de Dios obrar en tu vida, hoy es necesario que Jesús entre en tu casa, entre en tu corazón, y pueda cambiar tu vida, cambiar tu forma de vida, y dice la palabra del Señor, que cuando, cuando Jesús le dice, le dice estas palabras, le dice, le dice, le dice, le dice, saqueo, date prisa, desciende, dice, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa, entonces, Él descendió a prisa, y le recibió, gozoso, con alegría, le recibió al Señor, eh, le recibió, en su vida, lo aceptó en su corazón, con gozo, con alegría, deprisa, dice que descendió, eh, ¿por qué?, porque realmente, Él pudo darse cuenta, realmente, que necesitaba a Jesús de Nazaret, que necesitaba, realmente, eh, lo que, las riquezas, no habían podido llenar, en su vida, solamente Jesús puede llenar, el vacío, que hay en tu vida, el vacío que, 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 que está en tu vida, quizás has probado un montón de cosas en tu vida, pero nada ha podido llenar, solamente Jesús puede llenar, lo que te falta, en tu corazón, que anda buscando, quizás, por diferentes lugares, tratando de buscar felicidad, y no puede encontrarla, solamente Jesús puede hacer al hombre feliz, solamente Jesús, puede ser el matrimonio feliz, solamente Él puede hacerlo, eh, entonces, cuando Jesús le dice, baja ese árbol, date prisa, saqueo, dice que este, este hombre, descendió a prisa, le recibió, gozoso, con alegría, ahí, eh, a Jesús, entre medio de la multitud, yo me imagino ahí, llegando ahí, ahí estaba Jesús, gloria de Dios, y se acercó, y le recibió con gozo, con alegría, pero ocurre algo, ocurre algo en la vida de Él, ocurre algo, de lo que Él había obtenido, su ganancia, mire, mire lo que sucede, con las ganancias que había tenido, porque cuando uno llega a los caminos del Señor, eh, cuando llega a los caminos del Señor, el, 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 la persona se brinda, empieza, empieza a dar lo que tiene, empieza a despojarse, se da cuenta realmente que lo que tiene, eh, es solamente una añadidura que Dios le ha dado dice la palabra del Señor que este hombre le dijo dijo estas palabras al ver esto dice que murmuraban diciendo que había entrado a posar como un hombre pecador entonces aquello puesto en pie dijo Señor le dijo Señor le dijo Señor reconociendo la autoridad y aquí Señor la mitad de mi bien la mitad doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo por el picado o sea si alguno es engañado yo se lo devuelvo yo se lo devuelvo entonces podemos ver un cambio de transformación la palabra del Señor dice que está en Cristo no es la criatura ahí las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas entonces acá vemos un cambio en la transformación de este hombre el saqueo acá vemos realmente como su corazón fue transformado fue cambiado él quería compartir realmente sus ganancias lo que él había obtenido él quería compartir ya no era una persona había cambiado su forma de vida ya no era una persona avara no era una persona realmente que estaba acumulando no, no, no sino que cuando recibió a Jesús él quería compartir realmente con el necesitado con el pobre él quería compartir su ganancia entonces podemos ver aquí un cambio de transformación de este hombre como su vida fue cambiada y transformada cuando recibió a Jesús como su salvador como su único y suficiente salvador entonces la palabra del Señor nos habla en esta noche de este mensaje poderoso de la palabra diciendo Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido vino a buscar y a salvar lo que se había perdido acá podemos ver un relato ni una persona que se había perdido es la riqueza una persona avara una persona que había juntado mucho dinero que había hecho mucha riqueza pero vemos el cambio y la transformación de esta persona hoy en día podemos ver la necesidad que hay fuera hay mucha gente que realmente está pasando necesidad y hay quizás usted sea uno de aquellos que tiene muchas riquezas tiene muchas cosas para compartir pero sin embargo ha cerrado su corazón ha cerrado su vida para no compartir y hay mucha necesidad hoy en día donde usted puede compartir con su vecino con sus amigos con los que viven cerca de su hogar de su vida y ojalá que pueda reconciliarse también con su vecino pueda reconciliarse con él para que realmente pueda alcanzar la bendición de Dios para su vida que Dios te bendiga en esta noche porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que sabía perder yo en esta noche yo declaro la bendición sobre tu vida declaro salvación para tu hogar para tu familia en esta preciosa noche en el nombre poderoso de Jesucristo porque dice la palabra del Señor el mensaje de la palabra del Señor es un mensaje de salvación para tu vida porque hoy hoy es necesario como dijo Jesús le dijo a Saqueo hoy es necesario que yo pose en tu hogar hoy es necesario que yo entre en tu hogar en tu corazón y pueda cambiar ese corazón que quizás está perdido estás perdida estás sin esperanza quizás y no no entiende realmente que Jesús quiere orar en tu vida que Jesús vino para que tengas vida y para que la tengas en abundancia que Dios te bendiga en esta preciosa noche yo voy a orar por tu vida en esta noche quiero darte el número de teléfono estamos orando aquí tiene un montón de peticiones de personas que están enfermas que Dios está orando en las clínicas en sanatorios número de teléfono 0299 154 050 160 para que tú nos llames vamos a orar por tu vida por tu necesidad el mensaje poderoso de la palabra hoy 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 domingo es necesario que yo dentro de tu vida y pueda ser transformada tu vida tu corazón este es el mensaje de salvación que el Señor me ha dado para poder darte a conocer que todavía hay esperanza todavía hay una salida que todavía hay una puerta abierta para que tú puedas adentrar y cambiar tu vida ¿eh? habrá algo imposible para Dios habrá algo imposible que tu vida pueda ser cambiada quizás muchas veces le ha dicho que mi esposa aquí va a cambiar este habrá algo imposible para Dios que yo no pueda hacerlo todas las cosas son posibles para aquel que cree dice la palabra ¿eh? dice la Biblia dice cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa ¿eh? porque a eso vino Jesús a salvar a buscar y a salvar lo que se había perdido ¿eh? lo que se había perdido ¿qué es lo que perdiste? ¿qué es lo que has perdido en tu hogar? ¿qué es lo que lo que perdiste en tu hogar? ¿eh? algo quizás perdiste en tu hogar algo quizás estás perdiendo ¿eh? quizás la economía quizás estás perdiendo tu riqueza quizás estás perdiendo ¿eh? y estás preocupado estás preocupado ¿eh? Pero hay algo más importante, la vida es más importante, la riqueza que puedas perder. La vida es más importante que todas las cosas. Y más si tienes a Jesús como tu Salvador, vas a tener mucho más que riquezas. Jesús es la fuente de vida. Él es un estilo de vida para que tú puedas empezar a vivir y cambiar tu situación que a esta hora de la noche el Señor viene con esta palabra. Hoy es necesario que yo pose en tu hogar, que yo te entre en tu hogar y pueda cambiar y transformar tu vida. Que Dios te bendiga, abre tu corazón en esta noche y reciba a Jesús como tu Salvador. Voy a orar por tu vida en esta noche, en el nombre de Jesús. Repite conmigo, Señor Jesús, en esta noche yo te acepto como mi Salvador. Señor, perdona mis pecados, perdona todos mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, reconozco que soy un pecador. Señor, gracias te doy por este mensaje de la palabra. Señor, te pido, Señor mío, que me dé la fuerza, que me ayude en esta noche. Señor amado, y gracias por este mensaje poderoso de tu palabra. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Oro por aquellos que están enfermos. Pon tu mano ahí, sobre todo enfermedad, en esta noche. Voy a enviar la palabra en esta noche en el nombre de Jesús. Voy a enviar esta palabra en el nombre de Jesús. Pon tu mano ahí, pon tu mano en tu enfermedad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Jesús no tiene frontera para sanar. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús. Yo oro por aquel que está angustiado, por aquel que está enfermo. Por esa enfermedad, Dios mío, que tiene en su cuerpo, en su vida, en su cuerpo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Declaro sanidad divina. Declaro liberación en esta noche. En el nombre poderoso de Jesucristo. Declaro sano, libre, libre, libre de toda enfermedad. En el nombre poderoso de Jesucristo. Recibe, recibe sanidad en el nombre de Jesús. Recibe en esta noche sanidad. Un milagro para tu vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Que Dios te bendiga en esta noche. Gracias por habernos escuchado. Este ha sido el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga en esta preciosa noche. ¡Gracias! Gracias por ver el video.